¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miércoles ya a mitad de semana y por supuesto les tenemos preparada toda la información acerca de las condiciones del clima. Durante este día una onda de calor continuará cubriendo la mayor parte del territorio nacional. Esto continuará generando también temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en gran parte del país e incluso temperaturas que podrían estar superando hasta los 45 grados para algunos sectores de Sonora, del estado de Sinaloa y también para el estado de Chihuahua. Tenemos un canal de baja presión que continuará generando nubosidad y algunas lluvias de moderada a fuerte intensidad en los estados del norte, el centro y el oriente del país. Un segundo canal de baja presión está interactuando con una zona de inestabilidad que se localiza aún sobre las aguas del mar Caribe y esto estará generando lluvias bastante fuertes para los estados que conforman el sureste y también para la península de Yucatán. Se estarán registrando vientos con rachas desde los 50 hasta los 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas. Esta mañana sobre el Rosario se mantiene una temperatura de tan solo 14 grados y un cielo mayormente nublado. En Chihuahua, La Paz, Durango y Guadalajara se mantienen condiciones de cielo totalmente despejadas al igual que en la Ciudad de México y entre Oaxaca y Tuxla tenemos temperaturas que van cambiando desde los 14 hasta alcanzar 22 grados. Ya sobre Mérida estamos disfrutando de nublados parciales y se reporta una temperatura actual de 24 grados. En la mayor parte del estado de Sinaloa estamos disfrutando de condiciones de cielo totalmente despejadas. El puerto de Mazatlán se mantiene con 18 grados al igual que Culiacán y entre los Mochis, Guasave y Huamuchil las temperaturas van cambiando desde los 16 hasta alcanzar incluso 21 grados para algunos sectores. Próximos cinco días en los Mochis nos esperan condiciones de cielo mayormente despejadas. Aquí los valores de temperatura estarán cambiando desde los 18 hasta alcanzar 37 grados centígrados. Mientras que el día de mañana en Guasave estaremos disfrutando de mucho sol con escasa nubosidad y amaneceremos con una temperatura agradable de tan solo 20 grados. Por la tarde en Guamuchil se estará sintiendo ambiente bastante caluroso con máximas que estarán cambiando desde los 37 hasta alcanzar los 40 grados y aquí las condiciones de cielo se estarán manteniendo de mayormente despejadas a totalmente soleadas. El día de mañana en Culiacán una mínima que estará descendiendo a 18 grados con una máxima por la tarde que estará alcanzando 40 grados centígrados y aunado a esto se estará presentando una condición de cielo mayormente despejada. Ya sobre el puerto de Mazatlán próximos cinco días mínimas que estarán cambiando desde los 21 hasta alcanzar 23 grados y máximas que estarán alcanzando hasta 32 grados pero esto a la sombra. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 12 horas 39 minutos puesta 1 con 57 minutos. Salida del sol 6 horas 23 minutos puesta 19 horas 49 minutos. Y bueno amigos yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente miércoles.